Debajo de la piel del brazo, en la parte interna, para que no sean tan notores. Son muy eficaces y según el tipo de medicamentos, pues que el planta que uno le ponga, pues va a durar entre 3 y 7 años. El que nosotros más ponemos es el de arendura 5 y el de intranones para 3 años, que es el otro que está fácilmente disponible en el post. Se requiere, sí, pues que el médico esté capacitado para insertarlos y para quitarlos. Porque si los va a poner en un estado de retiración, es fácil retirarlos. La mujer no puede comenzar a dejar los implantes por su cuenta. Por eso es que los medios de planificación de larga duración, pues son tan efectivos. Porque las señoras empiezan a tomar las castillas, o a ponerse la inyección, y se encuentran con la amiga y le dicen, mira, esta venita por las castillas, en otro lado esta venita. Y la compañerita que está empezando a planificar, de una vez la suspende. O mira, esta manchita, desde que empecé a planificar, me salió esta manchita. Entonces, los médicos internistas son como alérgicos a la planificación. Entonces, todo es el anticonceptivo. Entonces, hay muchas barreras. Y por eso tenemos tantos embarazos en adolescentes, y tantos embarazos no deseados. Por donde tienen un porcentaje muy elevado de embarazos no deseados. Entonces, estos en los que la paciente no puede quitárselos así fácilmente, pues son los de más larga duración. Entonces, los estudios que hace por familia cada cinco años, evalúa cómo está una planificación. Y siempre los de mayor periodo, más largo de uso, que son los de la regulación. Son comunes los sangrados o la ausencia de menstruación y solo un manchadito. Hay que explicarles que eso es un cambio en la menstruación, pero no es que el método le esté haciendo dano. Que le están manchando así como un spotting pequeñito, que es lo más frecuente. O sea, lo más frecuente es que no le viene la menstruación y que cuando manchan, es manchadito escaso. Entonces, hay que explicarles que ese manchado no le va a arreglar sin anemia, no le impide la vida sexual, no es señal de que el método le esté cayendo mal y que no hay que hacer nada para eso. Y en eso ustedes tienen que ayudar. No hay que hacer nada de anticonceptivos orales que para controlar el sangrado. O sea, no, nada, no hay que darle nada sin tener que explicarles desde el comienzo. Si uno espera para explicarles cuando ya presenta el síntoma, pues la gente no tiene la misma confianza. En cambio, si ellas ya saben que eso se van a presentar, vienen al doctor y no, ni mencionan eso. Y uno le pregunta, ¿ya ha tenido manchadito? Ah, sí, así es como ustedes lo toman como algo natural. No son perjudiciales, como decimos, y puede ser más prolongado durante el primer año, que después es casi sin sangrado y muy intermitente e infrecuente. Son unas capsulitas de plástico muy delgaditas y con unos 4 o 5 centímetros de largo y lo que tienen es progesterona, que eran progestámenos parecidos a la progesterona natural, que es una cirugía mínima, o sea, ustedes saben que se meten mucho más complejos y poner un infrante es superante sencillo. No tiene estrógeno, o sea, son de progestámenos solo. Y se pueden usar en mujeres que no pueden utilizar, por ejemplo, los métodos que tienen el trombo. Las cardiópatas, las hipotensas, las onadoras, en fin. El Yael viene de dos cilindritos y no sirve para 5 años. El Inplanor 1 y no sirve para 3 años. Estos no se consiguen en el país. El Norton sí fue el primero que llegó hace muchos años y tuvo muy buena acogida, pero ya pues está en eso más práctico. O sea, la otra vez era un abanico ahí, pero él es que, sí, de verdad, no hacía un abanico. Como hay que ponerles como que todos concluyan a un lugar para que sea fácil el retiro, les quedaba como con un abanico ahí, pero eso ya no está vigente. El mecanismo de acción es alterando el moco, que bloquea los espermatozoides y no les permite llegar al óvulo. O sea, es un moco costil. Eso es que ellos no pueden moverse tan rápidamente. Y también puede impedir la liberación de los óvulos, o sea, que tienen un buen mecanismo de acción, por eso es tan efectivo. Son métodos eficaces y de mayor relación, menos de un embarazo por 100 mujeres, o sea, que son menos de 5 por 10.000 mujeres. O sea, es casi muy parecido a la ligadura de trompa. O sea, existe un pequeño riesgo de embarazo más allá del primer año de uso y continúa después de que la mujer está utilizando el plato. O sea, cuando se presentan embarazos, generalmente es cuando ya, pues, llevan bastante el genito utilizando. Hay que explicarle a la paciente que la menstruación va a estar ausente para, porque si son pacientes muy ansiosos, que cada rato van a estar pensando que están embarazadas porque no le han ido a la menstruación, pues, es mejor recomendarles otro método. Comienzan a perder eficacia cuando son mujeres más, más, con mayor peso, más robustas, de 80 kilos o más, y pueden perder eficacia después de 4.000, o sea, no duran los 5, los 6 años, sino un poquito menos en las obesas. Entonces, tú debes tenerlo uno en cuenta para retirárselo un poco antes de los términos que se usan para una mujer de peso en agua normal. Para las que pesan entre 70 y 79, el Nortran pierde eficacia después de 5 años de uso. Este Nortran venía para 6 años. La recuperación de la fertilidad es inmediata con los otros métodos de planificación. Y una cosa es que uno le recomiende que estén, si quieren, los 3 meses, usando preservación para tener seguridad de las fechas de regla. Y eso más bien es para la vigilancia del embarazo, pero ellas pueden quedar embarazadas inmediato. Y eso hay que advertírselo, ¿no? Y la ideal es que tengan un método de respaldo mientras, mientras pasan los 3 primeros meses, que es ideal que ellas demoren en quedar en embarazo después, si ya se ha deregulado bien el querido para no tener problemas con la edad gestacional. No protegen, pues no hay razón para que protejan de las enfermedades de misión sexual. Por eso, mujeres como mujeres y con varios compañeros sexuales, que se aconseja siempre la doble protección. El método de planificación para proteger el embarazo y el preservativo para proteger de las enfermedades de misión sexual. ¿Por qué les buscan a la señora las implantes? Porque no tienen que hacer nada, simplemente ponerse el método y decir que el candidato se cumplió, retirarlo. Pero no requiere controles especiales, simplemente control ginecológico. No tienen que estar tenientes de la hora de la pastilla, de la emisión, de comprarle, no requiere nada. Le dura varios años, que son 5 y 3, y no interfiere con la vida sexual. Los efectos secundarios, pues sí, el sangrado escaso, es el famoso esporto, que es como la machita, la machita no solo, eso no le va a producir la anemia, no le va a impedir la vida sexual, puede estar manchando un poquito de esporto y no hay menstruaciones colantales de tu vida, no. Los dolores de cabeza, pacientes que sean migranosas, que tengan antecedentes y estepalean, mejor no. O al vestirles, puede tener el dolor abdominal, porque a veces se forman pequeños quistes funcionales. Y los quistes oválicos funcionales duelen mucho, pero desaparecen solos, desde la vigilancia. Los cambios en los senos, pero bueno, eso es casi informado también en las que no planifica, los mareos, el cambio en el humor, y lo de los quistes oválicos. Es importante también decirles que más o menos un 10% de las pacientes pueden aumentar de peso. Entonces, hoy en día que el pez, pues, todo el mundo le permite el pez, pues, es mejor contarles que el mundo le dice que cuando los hermanos le dijo que sigan a montar de peso. ¿Cuál es la dimensión del congreso? Bueno, pues, protege el embarazo, de la enfermedad de nuestra materia acérdica sintomática, y puede ayudar, Se usa mucho en pacientes anémicas, por ejemplo, tienen tendencias sangradas frecuentes porque tienen enfermedad de bombilebrano, tienen anemias severas o algo, ayuda mucho ponerles esto para que no tengan tanto sangrado. Así bien, ahora no van a conocer el original, son seguros, los implantes son seguros y son adecuados casi para todas las mujeres, hayan o no hayan tenido hijos, eso no importa, si son solteras, así que menos, cualquier edad, incluso mayores de 40 años. Entonces, en las 40 años ya no estamos tratando los estrógenos por las posibles complicaciones, entonces nos ayudan mucho los implantes, las fumadoras también pueden tenerlo sin ningún problema porque no tienen estrógeno. En el post-aborto también lo podemos usar en la lactancia, en las pacientes que tienen varices y en la VIH también, solo que recibe recomendación de preservativo que no se debe hacer. No necesitan controles especiales ni exámenes especiales antes de iniciar el método, no necesitamos hacer examen pédico, no hay que hacer examen en el laboratorio, lo de cáncer cervical bajo su patrón normal, que siguen sus controles normales de detección, tampoco saben de las mamas. Y la puede poner uno si no está menstruando, si uno está razonablemente seguro de que la paciente no está embarazada. ¿Cómo puede uno saber que una paciente no está embarazada, razonablemente que no está embarazada? Si ella es una persona confiable y seria y dice que no ha tenido relaciones, no hay problema, se le puede poner, puede no estar con la menstruación, pero ella asegura que no ha tenido relaciones de detección al pecho, pues hay que creerle que se le puede poner. Si no ha tenido relaciones después de la última menstruación normal, si ha utilizado en forma correcta y consistente un método de antiposición confiable. Por ejemplo, ella está tomando antiposentivos, o está tomando método, o tiene un método inyectable y lo viene usando de forma regulada, adquisitosa, sin tener ninguna alteración, no lo ha cumplido perfecto, se le puede poner en cualquier momento. Puede ser a la mitad, sí, por fin, en cualquier momento, porque ella está protegida, porque ha venido usando correcta y consistentemente el método de planificación. Si está entre los primeros siete días de la menstruación normal, antes éramos muy dados a decir que empezar con la menstruación, no, hasta el día séptimo, prácticamente hoy en día todos los métodos se pueden empezar. Si está dentro de las cuatro semanas postparto, a las mujeres que no están amamentando, las que no están en la cáncer. Y entre los primeros siete días después de un aborto o infarto, o sea, se puede poner en el perfil inmediato, porque podemos usar en el perfil inmediato los de solo progesterona, ¿cierto? Los que no tienen estrógeno, entonces las milifíldoras, los implantes, los yudel, el ebonol de estrés. También los únicos que no podemos usar en el perfil inmediato de progesterona son ¿cuáles? Los inyectables. Entonces la merox y progesterona no, porque es categoría tres y cuatro. Si la paciente está en lactancia exclusiva, casi exclusiva, en la merox y no han transcurrido más de seis meses desde el paro. También podemos decir que estamos razonablemente seguros de que la mujer no está embarazada. Si está en lactancia exclusiva, con paz exclusiva, no le ha venido a la administración y no han transcurrido seis meses. Entonces, ustedes, ¿cuáles lo pueden comer? Estos son los criterios de elegibilidad desde un punto de vista práctico. O sea, tiene que responder que no a todas las preguntas. La única que puede ser sí es a la que está recién, que tuvo un nuevo reciclado. Entonces, las preguntas que les tenemos que hacer y que deben contestar, ¿no? Es, si está dando pecho a un bebé menor de seis semanas, sí puede. Porque podemos empezar desde el perfil inmediato con los metros de suelo progesterona, ¿cierto? Entonces, esa sí lo puede. Pero lo demás sí lo debe contestar, si no. Si tiene una cifra, sí. ¿Qué dudas? ¿Qué dudas tienes tú? No, es que me iba a preguntar, pero no sé qué. Ah, bueno. Eso, eso cambió. O sea, en los anteriores decían que no ponelo antes de ese tiempo, pero en los del 15, cambió. Entonces, si tiene cirrosis, no. ¿Por qué? Por la progesterona, ¿cierto? Si tiene problemas de trombosis de venosa profunda, tampoco. Si tiene un sangrado anormal, que no tiene ciclos regulares, que sangre intermitentemente, y ese sangrado no ha sido estudiado, pues no le podemos dar una hormona sin saber qué es el paciente que tiene, ¿cierto? Entonces, si tiene alteraciones en el sangrado vaginal, no lo podemos. Debe contestar que no para poderlo poner, ¿cierto? O sea, tienen que ser ciclos naturales normales. Tiene o ha tenido alguna vez cáncer de mama, pues tampoco lo podemos poder decir que tiene cáncer de mama, aunque eso es discutido, pero ahí los criterios lo tienen como que no. Y si la paciente tiene sida y está recibiendo o está controlada, lo puede usar, ¿cierto? Solo que también tiene que usar el reservativo, porque no la va a proteger para enfermedades. Entonces, puede empezar en cualquier momento que quiera, si el médico está seguro de que no está embarazada. Entonces, ya vimos cuáles son los criterios para no decir que está seguro. Tiene el dispositivo que está prelicitando con otro médico, que está en el preparo inmediato, porque, bueno, todo lo que mencionamos ahí, pues se puede poner, no necesariamente tiene que ser con la menstruación. Si tiene ciclos menstruales o está sustituyendo un método normal, si está comenzando los siete primeros días de iniciar la menstruación o cinco días para entrar, no necesito método de respaldo, o sea, si lo puse el día siete y es un ya de él, se puede, no le requiere conectar con preservativo, pero si es el infranón, lo pusimos al quinto día, tampoco, o sea, aquí es más cortico, los cinco días, sí, no necesita método de respaldo, así, siete días. Si estamos reemplazando un niño, tampoco tiene problema, lo podemos cambiar sin método de respaldo. ¿Ustedes saben que son los método de respaldo? O sea, tiene como un soporte mientras hace el efecto del niño antes de la... Por una o dos semanas, ¿y cuáles son? ¿De qué son los método de respaldo? De barrera. Bueno, si estamos cambiando el método hormonal inmediatamente, o sea, lo hemos dicho, si está sustituyendo el infrancimiento, tal vez también se puede aplicar el día de la intención y tampoco necesitan método de respaldo. Este es el otro método de respaldo, o sea, el más efectivo, ponerse la pastilla entre las rodillas, los condones, femenina, masculino, y estos, pues, es mejor que no. Ahí todos los ponen, pero siempre hay que explicarle que los espermicidios del retiro son menos eficaces, pero lo mejor es el preservativo o pues que no tenga relaciones. Si está en lactancia exclusiva o casi exclusiva, es... Este es el que quiero mostrarles. Pasemos los cestas y yo ahora les muestro los en otra parte porque esto está un poquito cambiado. Sí. Esto está cambiado, no se los quiero mostrar. Después de la pérdida de haber un embarazo o un aborto, se puede poner inmediatamente. Si se inserta en los siete días después del aborto, no necesita método de respaldo. Si hace más de siete días se puede insertar y si no está seguro que no está embarazada, no ha tenido relaciones y necesita método de respaldo, o sea, preservativo por siete días. Después de recibir anticonceptivos de emergencia también se puede y también si no está seguro que no está embarazada, o sea, no tiene relaciones. Los efectos secundarios, lo que hemos mencionado, sangrado irregular, que es el maestro en el primer año, pero no impide la vida sexual, ni tampoco la autopsia y la anemia. Después del primer año puede tener sangrados regulares, pero frecuentes, o puede incluso no volver a menstruar ni siquiera casi ni manchar. Los dolores de cabeza, que entonces hay que tener trabajo con las pacientes migranosas, explicarle el dolor abdominal y, pues, si es necesario verla, con seguridad en los senos y posiblemente por efectos secundarios. Esa es otra cosa que hay que explicarle a la paciente que no requiere controles especiales, pero si debe tener alguna duda, alguna molestia, pues, capturar a la persona. No son signos de enfermedad de sus efectos secundarios y generalmente no requiere de ningún tratamiento. La usada puede volver si los efectos la molestan, hay que decirle todo eso, pero que si ella siempre molesta, es que venga. Siempre que lo vamos a poner, pues, hay que explicarle el procedimiento, que hay que ponerle un copano exceso para que no le duela. Si se necesita la incisión en la piel, si se necesita la incisión en la piel o no, y insertarlos debajo de la piel. Se necesita no ponerlos tan profundos, porque después se sacan unos, justo cuando los estén sacando, ¿cierto? Cuando uno los pone, ella puede sentir como atracción, pero no va sintiendo dolor, ¿cierto? Porque si le ha puesto lleno de anestesia, pero no tiene el procedimiento. Después de insertar, no hay necesidad de poner puntos, simplemente se le pone un microporo, de manera que sostenga la herida frente a frente, para que el cicatrice, y debe tener el bracito, bueno, hay que contarle, que se va a poner el bracito morado, entonces, el día que vaya a ponérselo, ojalá que haga su manguita larga, si no quiere que nadie le vea ahí los morados, pues eso no se hace tan rápido, pero si hay señales de que se puso, entonces, si quiere ella tener eso discretamente, pues le toca manguita larga, y mantener la manguita ahí, por lo menos 48 horas, para prevenir la infección en la sepsia y el tener cubierta. Si se infecta, no es necesario sacar el implante, sino tratar de la infección, la mayoría van a mejorar con eso, ya si no mejorar habría que retirarlo, pero eso es raro que se presente si no hace muy buena sepsia. La extracción, pues también, pues si la paciente lo pide, porque ya está aburrida el método, porque, bueno, pues aunque uno le explica todo, ella insiste en retirárselo, pues uno no puede, pues sí, contra la voluntad de la paciente, es decir que le tiene que retirarlo. Explicarle el procedimiento, lo que uno usa es limpiar muy bien para perder la infección, se le pone anestesia local, se da, ahí sí, toca hacer una pequeña incisión con una lancetica o con una hojita número 15, que son más pequeñas, y de milímetros, dos, tres milímetros, simplemente para que le quepa a uno una pinza mosquito, es la ideal. Aquí tenemos eskeri, que son más grandecitas, las mosquitos son más chiquititas, y entonces el truco es que uno pone el dedito donde termina el implante, para como que él se levante, y uno lo coge ahí, lo saca rapidísimo. A algunas personas les costaba mucho el trabajo sacar los menor plan, pero es que eran dos o seis. Pero estos son más fáciles. El doctor Arancé dijo que se hacía como fibrosis. Es fácil, porque es que uno sí puede hacer la fibrosis, pero ese es un tubito. Entonces, si uno entra, pone el dedito aquí, levanta, y uno ve ahí la fibrosis, uno con el estilí, le hace así un poquito, y esto lo coge. A uno le ponían en su familia a veces hasta seis mortas para retirar, y eso era como volando, que uno hacía eso y eran seis barritas. Cuando uno le coge la práctica, es muy rápido, pero si había gente que le costaba trabajo. Pero nunca vayan a hacerle una incisión así grandota para sacarla. Si no fueron capaces de sacarla por un huequito chiquitico, la dejan quieta y se la mandan a alguien que quiera poder respetir. Ya, pero familia, todo el mundo es súper experto en eso. Bueno, entonces, la paciente pues va a estar despierta, no vamos a poner anestesia, ni requiere que hacerle. Que uno no tiene visto el obeso de que tenga que hacerle una incisión más grande o algo para sacarla o no. Si se forma filósofis, pero entonces uno la agita con una puntita de distribución y le apasiona. Una incisión pequeña, el implante es para tirarlo, uno lo levanta y lo coge y lo tira. Puede sentir la tensión, el dolor leve, porque uno solo implica como por acá, porque si no le ponen mucha anestesia, ahí sí, no lo puede faltar y entonces ahí sí se dio. Solo hay alrededor donde uno va a manipular y generalmente es un poquito, siempre queda un poquito más abajo del raso y donde está la cicatriz por donde se lo pusieron para no hacerle otra. Y puede sentir un poquito de dolor sin embargo después. Mantener el raso seco, los moraditos, la prensa de inserción y el retiro siempre debe hacerle una tarjetica, porque después se les olvida, después se pierde la historia, después no saben dónde está, a qué hora, cuándo, en los cruceros, cuándo les toca quitar. Entonces, ponerle una tarjetica y continuar en la historia, se aplicó tal día, se debe retirar tal día. ¿Y si, por ejemplo, a la señora se le pidió que se lo tenía que retirar? Bueno, si queda embarazada, pues es uno de los principiantes, pero si no le quedó ahí. O sea, si se lo deja ahí, pues no le pasa nada, porque ese ya está ahí aceptado por el organismo, pero sí está riesgo de embarazo. Cuando, lo que había dicho, cuando se sobreinfecta, pues, o su inserción, no hay que retirarlo, sino tratarlo, ya si no mejorara o algo sería, pero la mayoría mejora y la mayoría, pues, no hace ninguna infección. Pero, pues, se han visto tan complicados con esa, con epinefrina. Cualquier paciente le puede hacer a uno una complicación, entonces yo prefiero siempre, desde que no sea indispensable, usar sin epinefrina. Con esto, yo creo que es suficiente. ¿Cinco centímetros? Menos. Sí, casi. ¿Pero mismo que se puede quitar una uña? Sí. ¿Sí? Es mejor que quitar una uña. Bueno, la hambre, ahí está las manos, y guantecitos sí nos dejaron. Uno y dos. ¿Y para ustedes, dejaron? Sí, señor. Por otra la caja, no? ¿Se puede poner unos borritos de zapadocas? Entre más, en este momento. ¿Quieres? Gracias. Entonces, aquí le vamos a poner la piel a la señora? Vamos a ponerle la piel. Entonces, el brazo, generalmente uno pone esas tablitas que ustedes han visto en los servicios, que son unas calitas para sostener el bracito, para que no estén ahí todas incómodas. Y estos son más chiquititos, los que me cobraron de costar. ¿Para? Entonces, ¿sienta? ¿Sienta en una mesa al lado? La paciente acostadita. ¿Acosada? Ajá. Que estén cómodas. Sí, ahorita lo ponemos allá, pero quiero que lo vean. Sí, se acercan. Entonces, viene con la gasita. Viene con la bandita para ponerle después. Y vienen las jeringuitas, mira, y viene el troca. Ahí están, míralos, son totalmente flexibles. No son duros, son... Porque yo soy categoría 3, no puedo. Sí, es cierto. ¿Por qué? Por 4 o por X. Ah, entiendo. Bueno, entonces... Ahí vienen las... Pero el profesor me lo escriba por ahí y me dijeron que no. ¿No? ¿Por qué? Porque los dos les quieren ir. Ah. Entonces, aquí practican. No lo ponemos a un paro. Póngamelo a lejos. Sí, y devuelve y se lo quitamos. Sí. ¿Yo? Yo no me dejaría... Yo no me dejaría chutar, pero es una malta ganado. un campito estéril y lo puede poner ahí en el campito estéril estas eriguitas no las vamos a usar esta es la garguita adhesiva bueno entonces aquí está el codito más o menos acá en este nivel como ni tan arriba como por acá ni tan abajo como en esta parte de manera que si ella usa una manguita común y corriente le quede tapar pero eso no se le nota a menos que le coma el brazo entonces vamos a ponerlos en forma de B y acá esto es lo más interno acá entonces digamos que empezamos por acá bien debajito de la piel porque es intradérmico entonces vamos a infiltrar, desfiltrar, desfiltrar, pues no voy a infiltrar mucho porque esto es contra de contra de mentales y aquí la otra también infiltrando prácticamente que con el tamaño del implante ¿cierto? y como dijimos, pues ya hoy en día no necesitan, no necesitan, bueno lo podemos poner así no, si vamos a ponerlo, pues esto, vamos a ver si no se nos rompe se va uno debajito de la piel, debajito que no salga, aquí pues por lo que es el contra se nos puede salir pero la idea es que uno vaya debajito, debajito y debe entrar hasta acá listo, ahí está, entonces sacamos esto y ponemos, eso es un procedimiento más sencillo que atender un parto que les toca atenderlo cada rato y lo ponemos ahí y nos traemos este para afuera agarra y me ponme, agarra y me ponme ¿cuántas personas se necesitan para agarrar? sí, ahí está y ahí está ¿y por qué? ¿cómo? porque son dos porque son dos, entonces el otro entra uno por la misma incisión pero en la otra parte de la vez pero tratando de hacer una vez, ¿cierto? este es durito, les toca hacer suaves porque si no se les rompe el contagio yo los hacía cuando tenía residentes, se los enseñaba a poner y los teníamos el troja que venía sueltico y con un palito de estos parecido a este, pero metálico y lo hacíamos con, con los, como no podíamos gastar originales para eso en la WIS entonces los hacíamos poniéndolos con, ¿con qué? con, con los palitos que trae el DIU lo cortábamos y esa pasaba por esa guía perfectamente es importante que uno no deje venir el implante, ¿no? sosteniendo aquí y sacando para que quede más o menos en forma de B perfecto perfecto a pesar de que este, este es esto ahora muéstranme las Kelly vamos a recuperarlas él hace como una capsulita o sea, él solo tiene un poquito de granuloma aquí al comienzo donde inicie y cuando uno supera eso, ya lo puede sacar o sea, que no es tanto la fibrocha izquierda sino en la punta en la punta el resto es como si estuviera dentro de un tubito entonces, por eso le digo que es ponerle aquí el dedito y buscar dónde está la punta y cogerlo con una pincita de este aquí es hasta más difícil por lo que es con que se nos rompe pero mira que él sale intacto gracias